Bueno, aquí estamos subiendo las foratatas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí venimos Aquí estamos. El puesto de control de la foratata Se ha llegado al canal Con mi cacerola Y mi macuto Yo me voy, yo me voy Que por el mundo Con mi cacerola Y mi mochila Yo me voy, yo me voy Que por la vida Yo me voy, yo me voy Que por la vida Que yo no quiero mortero Voy a necesitar la inclerencia meteorológica Porque vamos a una En el circuito de la Ochoca Y vamos bajando En la brinca Y nos vamos en busca De los minis Con mi cacerola Y mi macuto Yo me voy, yo me voy Que por el mundo Con mi cacerola Y mi mochila Y aquí vamos A la cacerola Yo me voy, yo me voy Vamos a la cacerola Yo me voy, yo me voy la vida y me doy me voy de la base de esto pero ¡Vámonos! Que nadie viva por ti Que nadie sueñe por ti Que no me digan a mí Que me estoy confundiendo que no tire por ahí Que nadie viva por ti Que nadie sueñe por ti Que no me digan a mí Que me estoy confundiendo que no tire por ahí Mira cómo empieza esto, papá Si te digo la verdad ya nada puede irme mal Como nada, como dicen ver en Breaking Bad Como Mortadelo y Filemón En un día no es más Necesito reloj, vivo sin despertador No necesito un jefe que me diga quién soy yo No necesito más de lo que pueda tener Ya, no me vendáis más humo Ya, me voy a comprar un caballo bonito Que nadie me diga nada Si tú vente pa' Málaga que vamos a grabar Que no más, que yo no quiero si uno más Vivir una rutina sin tiempo ya ni pa' hablar Que ya casi ni fuma Y son casi las unas Pero si invitas a una birra me quedo prisa Ninguna, llega tarde a escurrar Y te la van a liar Mi banda toda a la mierda Y yo empezó a vivir por ti Que nadie viva por ti Que nadie sueñe por ti Que no me digan a mí Que me estoy confundiendo que no tire por ahí Que nadie viva por ti Que nadie viva por ti Que nadie sueñe por ti Que no me digan a mí Que me estoy confundiendo que no tire por ahí Necesito el sol dándome la cara Necesito la luna Ninguna chica se compara Un truán, un señor, amo la vida y el amor Si vivir es sufrir, necesito dolor Necesito el barrio, el escenario Necesito que me bailes hasta el fin Que constante notario Muévelo hasta que todo el club lo note Quiero menos cabrón Chupando del bote Felicidad y trabajo Todo en el mismo lote Una sonrisa cada día y mantenerlo a flote Poder viajar, soñar, poder cantar Cerveza fría en el bar, oliendo a mar No basta de mal rollo Escúchame La vida es un chollo Repítelo No me quedaré Con ganas de natrón Y si me muero mañana Recuerda esta canción Que nadie viva por ti Que nadie sueñe por ti Que no me digan a mí Que me estoy confundiendo que no tire por ahí Que nadie viva por ti Que nadie sueñe por ti Que no me digan a mí Que me estoy confundiendo que no tire por ahí Ok, ok Que nadie piense por ti Que nadie sueñe por ti Que tienes la lección Es tu vida Citofon Salmi Pérez Málaga City Salmi Pona 19.013 Málaga Representa